Vox Ceuta solicita al Gobierno de Vivas cumplir con la propuesta aprobada en el pleno de la Asamblea del mes de julio de 2019 para la elaboración de una relación de todas las construcciones ilegales y la ejecución de las medidas necesarias para frenar su proliferación. La formación considera que para buscar unas soluciones adecuadas para poner fin a la aparición de edificios ilegales es primordial tener un conocimiento exhaustivo de todas las existentes en la ciudad, con el fin de posibilitar una evaluación más exacta del problema y así tener el control necesario para estas situaciones. Tras las últimas informaciones relativas a la dejadez del Gobierno en relación a la torre ilegal de Villajobita, ubicada en la calle Zorrilla, donde se pretendía construir dos pisos más sin permiso, Vox Ceuta solicita al Ejecutivo local el cumplimiento de la propuesta aprobada en el pleno del pasado año. Una iniciativa que conlleva la elaboración de una relación de todas las construcciones ilegales en las que se detalle la situación jurídica de cada una de ellas, el número de expedientes incuados y tramitados por la policía local, una clasificación de las mismas atendiendo a criterios arquitectónicos, así como un análisis del impacto que suponga en su entorno cercano cada una de las mismas. Como ya ocurrió con la Torre del Príncipe, el Gobierno no ha reaccionado ante las denuncias ciudadanas, asegura el partido, que señala que desde la ciudad miran hacia otro lado, permitiendo que continúen proliferando construcciones ilegales sin ningún tipo de control. La formación Vox afirma que esta situación pone en peligro la vida de quienes trabajan sin permiso y sin las medidas de seguridad impuestas por la ley para los trabajos en labores de construcción, así como la integridad física de los vecinos y viandantes ante posible riesgo de derrumbe a no contar con las preceptivas medidas de seguridad. Por ello, Vox Ceuta reclama al Gobierno que asuma su responsabilidad e intervenga con inmediatez en las construcciones ilegales, aplicando medidas efectivas de vigilancia para la detección precoz de este fenómeno. No es de recibo, dice el comunicado de Vox, en una sociedad civilizada y de derecho que se opie o primie a quienes infringen la ley, menos aún de forma sistematizada, constituyendo una práctica rutinaria en Ceuta que fomenta un mercado negro de la vivienda, denuncia esta formación política.